Luego de varios meses buceando por las más diversas temáticas en nuestro canal, volvemos a meternos en el área del fútbol, para finalmente... darle cierre con broche de oro a una miniserie que todos sabíamos que tendría tres partes. Para algunos será un... Para otros la satisfacción de dar por concluido un tema para así dar cabida a otros que aún forman parte de la larga lista de pendientes que aún tiene este canal. Es por eso que en este nuevo video de Anecdotario no tan secreto les presentamos la tercera parte y final de los nombres de estallos de fútbol de nuestro terruño, comenzando por la región de Ñuble y terminando en el extremo austral con la región de Magallanes. Así que sin más preámbulos ni roder, lenguas ni soponcios, pues obviamente que comenzamos. Dado que el video anterior de esta serie lo terminamos en la región del Maule y más precisamente en Linares, caía de cajón que este video debía comenzar en la región más recientemente creada de nuestro país. Y el primer estadio a reseñar será el de su capital y por ende el más importante de esta región, el estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán. Este recinto lleva dicho nombre en homenaje al primer entrenador que dejó huella y legado en el equipo de Ñuble, por mucho que hoy en día haya sido superado por campañas estadísticamente mejores, tales como la impecable fase regular de la apertura y consecuente clasificación a Copa Sudamericana en 2008 con Fernando Díaz, o el subcampeonato de Primera División de 2022 y su más que decente desempeño en la Copa Libertadores y Sudamericana de 2023 en el recientemente finalizado proceso de Don Jaime García. Don Nelson Oyarzún recaló a los Diablos Rojos en 1978, luego de sus periplos por Deporte Concepción, Lota Schweiger e incluso un breve paso por la banca de Universidad de Chile. Estuvo poco más de medio año dirigiendo a los chillanejos, destacando por su estilo de juego aguerrido y ofensivo, y por agasajar con simples pero sinceros y emotivos detalles, como por ejemplo una taza de consomé cada vez que la situación lo permitía. Es así como Oyarzún adquiere el tan singular apodo de consomé y se va ganando el cariño tanto del plantel como de la fanaticada de Ñuble. A raíz de un agresivo cáncer gástrico, este entrañable director técnico parte de este lado del charco el 10 de septiembre de 1978, justo, justo, justo para un partido que los Diablos Rojos jugaron de local contra Colo Colo y al cual vencieron por 2 a 1. Una bonita manera de rendir el homenaje póstumo, pero que lamentablemente se vio manchada por la polémica del arbitraje que explicamos in extenso en el video de la historia del apoyagol. Lo recuerdo como si fuera ayer Y también hay que recordar que mientras este estadio se remodelaba para ser sede del Mundial Femenino Sub-20 y pasaba a ser uno de los primeros estadios bicentenario de nuestro terruño, Ñublea se debió alternar localía en diferentes ciudades, tales como Linares o Concepción, y cuando ya se hacía difícil la autorización para jugar en el sur del Maule, surgió como opción para partidos de baja convocatoria el Estadio Municipal de Chillán Viejo. Este recinto recibe el nombre de Aristides Bahamondes, dado que este personaje fue el primer presidente del club deportivo Chillán Viejo y que tuvo la particularidad de nacer y fallecer en la misma comuna que vio nacer a Bernardo Higgins. Otro estadio que vio partidos de fútbol profesional en esta naciente región fue el Estadio Municipal de Pinto, cuando Ñublea se tuvo una filial jugando en los primeros años de ese engendro llamado Segunda División Profesional. De la misma manera como lo hicimos en el apartado anterior, comenzaremos con la capital de esta región, es decir... Así es gente, en dicha ciudad está el estadio Alcaldesa Esther Roa Rebollén, que tal como lo atalentamos en un video subido hace más de dos años, se decidió dar este nombre en homenaje a la primera autoridad municipal en impulsar la construcción de un recinto deportivo para impulsar un fútbol que, en esos lugares, estaba circunscrito al semiprofesionalismo, pero que nada tenía que enviarle a los torneos profesionales que a mediados del siglo XX se desarrollaban solo entre la serena y tal. Bueno, la idea original era postularse a ser sede del Mundial de Fútbol que se desarrolló en nuestro terruño en 1962. Sin embargo, el mega terremoto de 1960 le dijo a las autoridades y pueblo penquistas, aunque igual ayudó a que el naciente deporte Concepción fuese aceptado a mediados de los 60 para participar de la entonces segunda división, actual primera B. Durante varios años tuvo otros nombres, como por ejemplo Estadio Regional de Concepción o Estadio Municipal de Concepción, aunque en varios casos se hace mención al nombre de Coyao, dado que su entrada principal se encuentra hacia la avenida Ignacio Coyao y que a su vez es colindante al terminal de buses de la ciudad penquista, el cual también tiene el nombre de Coyao. A la pelota. El nombre de alcaldesa Esterroa Rebolledo lo obtiene recién con su más significativa remodelación, que le permitió ser una de las sedes de la Copa América 2015. Esa mismísima gente, y que incluso le ha valido ser propuesta como una de las alternativas que baraja Chile en su candidatura conjunta con Uruguay, Argentina y Paraguay para el Mundial del 2030. Ya la mejoradita. Al ladito de Concepción tenemos a la ciudad puerto de Talcahuano, y en ella destacan dos recintos deportivos. El más moderno y el que ha albergado más partidos de primera división es sin lugar a duda el estadio Guachipato Cap Acero, denominado así por ser de propiedad del elenco, cuyo escudo es un evidente guiño, al de los Steelers o Acereros de Pittsburgh, y que a su vez fue fundado al alero de la Compañía de Acero del Pacífico, y claro, de ahí viene la sigla Cap. Y este recinto deportivo se edificó en el lugar de otro que también albergaba los partidos de local de Guachipato, y que se llamaba Las Higueras, pues su ubicación geográfica estaba colindante a un sector de la ciudad chorera del mismo nombre. Pero este no es el único estadio importante que existe en Talcahuano. Porque en contraposición a los títulos y estabilidad financiera y futbolística de Guachipato, tenemos al cariño y arrastre popular de Naval, que como varios de los seguidores de este canal saben, ejerce habitualmente su localía, tanto en su versión original del pasado como en su versión actual, en el estadio Ramón Unzaga Asla. Como lo mencionamos también en aquel video de 2021, este estadio tiene este nombre en homenaje a un futbolista de origen pasco que se estableció en la ciudad de Talcahuano, y a quien se le atribuye la contorsión acrobática que hoy en día conocemos como la chilena, y cuyo nombre ha traspasado fronteras, por mucho que en Perú atribuyan a esta maravillosa jugada a otra persona y que ellos opten por denominarla chalaca. Uy, no lo puedo creer. Este estadio también tiene un nombre antiguo que varios futboleros de esta ciudad puerto nombran, que es el de Estadio El Morro debido a estar colindante a un cerro que tiene ese mismo nombre. Y para el siguiente estadio nos trasladamos, ligeramente, del Gran Concepción, más específicamente a la comuna de Coronel, C, la misma que tiene entre sus atractivos una reproducción a escala gigante de una lata de juret, y cuyo estadio de administración municipal se llama Federico Schualla. El nombre es claramente atribuido a la memoria del impulsor de la industria minera, mediante la extracción de carbón, tanto de Coronel como de su vecina ciudad Lota. Como dato de vital importancia les contamos que a mediados del siglo XX hubo un coronel, un club de fútbol, llamado precisamente Federico Schuager, y que en el otrora campeonato regional tenía como archirrival por excelencia a sus vecinos del club Minas Lota, y que a mediados de los 60, tras la convocatoria de la Asociación Central de Fútbol, actual ANFP, para plegarse al profesionalismo establecido, estos clubes terminarían fusionándose en el actual Lota. Schuag. Y tal como ocurrió en el apartado anterior, hay un caso de estadio que no mencionaremos en detalle, solo porque su nombre es demasiado lógico, y es el estadio municipal de Los Ángeles, en donde actualmente suele ejercer su localía el elenco de Iberia. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Hacemos una pequeña parada, un ligero refrigerio para seguir con optimismo y buen rollismo durante el resto del video. Así que... Y ya están aquí, con una pinta que ya parece haber salido como si estuvieran adelantándose a las galas de fin de año. Nuestros recomendados de pana, pues comencemos este viaje que para donde vamos... No hay riesgo de que haya algún personaje que esté transitando en sentido contrario. La historia gráfica y detalles sabrosones de la televisión de Chile y del resto de la planetósfera en un solo rincón de la web, LEGO Games 1000, el lugar preciso en donde la televisión se luce. Más detalles y fecha aproximada de nuevos estrenos en el Instagram, arroba, LEGO Games 1000, YT. La historia y datos más contundentes del fútbol chileno, disponibles en un solo canal, El Fútbol Según Fran. Más detalles de su material y próximas novedades, disponible tanto en su fanpage de Facebook como en su sucursal de Instagram. Entre tensión y buen rollismo a las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. Vive Modo Radio. Programados contigo. Escucha su señal en cualquier parte del mundo en envivo.modoradio.cl y entérate de su variopinta variedad de programas en el Instagram, arroba, Modo Radio CL. Partimos siendo ficción y ahora somos más reales que nunca. Chi TV, el rincón más detenguado y frenético de la internet chilena. Revista nuestro variopinto contenido en YouTube y nuestros memes ñoños en nuestra sucursal de Instagram. Un espacio para homenajear a un grande de la televisión chilena, tanto en el sentido figurado como literal de la palabra. Tributo Pedro Pavlovich. Subimos imágenes y extractos de video a nuestro Instagram oficial, arroba, tributo, Pedro Pavlovich. ¿Quién diría que la nostalgia y traumas de la televisión chilena de antaño sería fuente de inspiración para un proyecto musical? Así fue como se creó Teleausencia. Escucha toda su discografía tanto en YouTube como en Spotify. La más grande y diversa red de comediantes chilenos, tanto de nacimiento como por adopción. Eso es Comedy Crew. Infórmate de los distintos shows y sus protagonistas, así como también de las maneras para adquirir entradas en la sucursal de Instagram, arroba, somos, comedy crew. Con más de 7 años de experiencia, seguimos motivados cada día en la noble tarea de revivir a esa buena televisión. Archivos en VHS, la zona de tus recuerdos. Y estos fueron nuestros recomendados de pana de esta ocasión. Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de Canal 15 y los seguimos repitiendo sin chitar y sin cansancio, ninguno. Pero de verdad que absolutamente ninguno de estos avisos es ficticio. En los siguientes minutos dedicaremos material a las restantes regiones del sur de Chile, pues quisimos que el video quedara... Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Y bueno, partimos este recuento de reseñas con el estadio Alberto Larreguével Morales de Angol. El recinto deportivo que acoge a los partidos de local del elenco de Mayeco Unido tiene este nombre... No precisamente por el fútbol. ¿Qué? ¿Qué? Como muchos de los seguidores de este canal saben, don Alberto Larreguévelfa, además de coronel del ejército, un destacado jinete de equitación y que en un concurso internacional realizado en el regimiento Coraceros en Villa del Mar en 1949, logra junto con su caballo Guaso el récord mundial del salto con obstáculo con una altura de 2 metros y 47 centímetros, superando por 3 centímetros a la marca dominante previa, que habían obtenido el binomio italiano de Antonio Gutiérrez y su caballo Osopo 11 años atrás. Y ojo piojo gente, que a pesar de ya transcurrir 74 años de aquella proeza ecuestre, el récord de Larreguével y Guaso aún no es superado. En la capital regional se encuentra obviscado el estadio Germán Becker, cuyo leitmotiv para bautizar al recinto temuquense es ligeramente parecido al del estadio Esterroa de Concepción. Se atribuye a la convicción del entonces alcalde de Temuco, Germán Becker Bechler, y lo digo con segundo apellido para no confundirnos con el escritor Germán Becker Ured. Como seguíamos diciendo, Germán Becker buscaba con la construcción de este estadio un lugar mejor para que el entonces club de la Corporación de Deportes de Temuco pudiera ejercer tranquilamente su localía, dado que en sus primeros años, es decir, en los inicios de la década de los 60, este equipo jugaba sus encuentros de local en el Estadio del Liceo de Hombres de la Ciudad. Y además de estos estadios existe también en la vecina comuna de Padre de las Casas el Estadio El Alto, cuyo origen de un hombre no se pudo encontrar en internet, en donde el fugaz equipo de Nontemuco hizo de local en los encuentros de menor convocatoria. Por su apoyo. En la región de los ríos solo destaca el Estadio Parque Municipal de Valdivia, denominado así por estar situado dentro del terreno del Parque Municipal Guillermo Hartnecker, que a su vez le atribuye este nombre al filántropo que junto con su familia obtuvieron estos terrenos allá por 1852, es decir, a mediados del siglo XIX. Siglazo, siglazo. Introduciendo en este predio una mixtura equilibrada, o al menos eso espero, entre especies exóticas y bosque nativo. Cósmico. Como otro dato de vital importancia, cabe mencionar que si bien el aforo habitual del Estadio Valdiviano es de 5.000 personas, en 1989 para un partido de Copa Chile contra Colo Colo, se llegó al inusual bordero de 8.000 espectadores. Ya la mejor la hita. Y adyacente al Estadio se encuentra el Coliseo Municipal Antonio Azurmendi Riveros, que por una parte fue un destacado dirigente del básquetbol local e incluso nacional, pero que a la vez fue el primer alcalde designado de Valdivia luego del golpe de estado de 1973. Comenzamos la reseña con el Estadio Rubén Marcos Peralta, denominado así en homenaje a un destacado mediocampista cuya carrera la desarrolló en aquel histórico elenco de Universidad de Chile que se ganaría el apelativo de El Varet Azul, y que por dicho desempeño también le significó ser pieza fija en la selección chilena que logró la clasificación al Mundial de Inglaterra en 1966 y ocupando en ambas instancias la mítica dorsal 10. ¡Bien hecho! Este estadio fue inaugurado en 1940 bajo el nombre de Parque Shot, ¡lo recuerdo como si fuera ayer! debido a que estaba inmerso en los terrenos del parque del mismo nombre. ¡Lógico! Y tras el deceso de Rubén Marcos en 2006 a raíz de un infarto en miocardio a la edad de 63 años, momento en que a la vez se instalaba el pasto sintético en la cancha del recinto Osornino, se decide rebautizar el estadio con el nombre antes mencionado. ¡Eso tiene sentido para mí! Y en la capital regional, es decir, en Puerto Montt, está obviamente el estadio que por años tuvo la presencia del mítico y legendario Chancho Lorenzo que mostramos en la miniatura del video. Nos referimos obviamente que... al Estadio Chinquibre. ¡Creo que es muy obvio que sí! Este nombre es debido a que se encuentra ubicado en el sector costero de la ciudad que tiene este mismo nombre, y particularmente me hizo recordar aquella nota que Patricio Oñate hizo a mediados de los 90, donde le preguntaba a los transeúntes de Puerto Montt si es que alguno sabía el significado de la palabra Chinquibre. Y lo curioso es que casi nadie sabía responder a aquella pregunta. ¿Verdad vos me estáis hueiando, me estáis hueiando hace rato? Y una locutora respondió que para ella Chinquibre significaba... lugar de gatos. ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Lo curioso de todo esto es que fue bastante difícil de encontrar esta información al momento de investigar. Y en una fuente... Ligeramente Confiable, se menciona que Chinquibre significa lugar de mofetas. Y las mofetas son, más específicamente, un tipo de zorrillo. Ya la me voy a la ida. En la región de Aysén destacan dos estadios, ambos ubicados en su capital Koyaique y cuyos nombres tienen un origen bastante... Lógico. En 1976, por recomendación de Mario Galindo, quien lo vio jugar en un torneo amateur en la ciudad de Punta Arenas. Y tras no tener continuidad en el elenco villamarino, recaló primero en Ferroviérose. Y en 1979, llegaría a nada más ni nada menos ni nada más... Que a Santiago Wanderers. Sería con la camiseta de elenco caturro en donde obtendría mucha más notoriedad. Y en donde se mantendría estable, gracias a su buen desempeño en la temporada 1979, que le permitió ganarse el contrato para defender los colores del decano por tres temporadas más. Pero en donde solo alcanzaría a jugar dos de ellas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque casi al final del campeonato de ascenso de 1981, le tocaría a Wanderers jugar de visitante mayeco unido. En el camino de Valparaíso a Angol, que fue desarrollado por tierra debido a las dificultades económicas que atravesaban los caturros, el equipo hace una parada cerca del puente Perquilauquén, y aprovechan el descanso para refrescarse con el agua de un riachuelo que corría cerca de aquel lugar. Sin embargo, como diría Carlos Pinto, nada haría presagiar. ¿Qué de ese simple hecho derivaría en una tragedia? Pues tras resbalar con las piedras de la ribera, Víctor Borges cae al medio del riachuelo, y como no sabía nadar, termina ahogándose en aquellas aguas. Y tras ese incidente, perdería la vida. Vaya dato perturbador. Y como dato de vital importancia les contamos que si bien TNT Sports vendió aquel encuentro entre el club Borges y Deportes Puerto Montt como el más austral de los realizados en Copa Chile, lo cierto y claro es que ese dato es al menos impreciso. ¿Qué? ¿Qué? Hay que recordar que en el reboot de la Copa Chile en 2008, su partido inaugural ocurrió en el estadio que ahora vamos a reseñar, el estadio fiscal Antonio Rispoli Díaz de Punta Arenas. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Aquel encuentro enfrentó a la selección amateur de la capital magallánica contra el conjunto de magallanes en duelo de ida y vuelta, jugándose la ida en Punta Arenas y la vuelta en Santiago. Lo más curioso de todo es que no hay registros en YouTube del encuentro jugado en la capital nacional, que fue televisado a todo el país por Canal 13. Pero sí, hay imágenes del duelo de ida que llegó solo a las ciudades principales de la ex duodécima región por la señal propia del cable operador local TV Red. Volvamos a lo nuestro. El estadio recibe el nombre de Antonio Rispoli Díaz en homenaje a un otrora jugador de la selección amateur de Punta Arenas y que posteriormente se convirtió en un célebre dirigente del Balompié Amateur Regional, que hizo todas las gestiones habidas y por haber para que se realizara el Campeonato Nacional de Selecciones Amateurs de Fútbol allá por el lejano 1980, siendo las acciones más concretas el convenio con Lanchile para costear el traslado de las delegaciones participantes. Y como si todo eso fuera un moco, la selección de Punta Arenas fue a la postre el campeón de aquella competencia, ganándole por penales la final a su homólogo de Temuco. Y bueno gente, este fue un recorrido a los nombres de los diversos estadios del sur de Chile en donde se haya jugado fútbol a escala nacional. Si les gustó este video, como siempre los invitamos a dejar su pulento like, y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal, les invitamos a hacer su magnífica suscripción con clic a la campanita y todo, que te dejará con toda la suerte para que no te agarres las alergias y termines encontrándole la razón a Yuri y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otros menesteres en nuestras subcustales de redes sociales, especialmente en Instagram donde anunciamos temáticas posibles de próximos videos, como por ejemplo la próxima entrega, en donde mostraremos un top 10, si gente, no será top 5 ni 7, sino que top 10 de los One Hit Wonders de la música chilena. Hasta pronto y muchas gracias de antemano por seguir escudriando en este anecdotario no tan secreto. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!